El día de hoy, por la mañana, la mesa directiva de la comisión de salud, uno de los temas que tenía agendado era la discusión de la reforma a la ley general para el control del tabaco. Esta es una iniciativa que se presentó desde septiembre del año pasado y que varias organizaciones civiles, junto con diputadas y diputados de este Congreso de la Unión, pues hemos estado promoviendo para que México ya sea un país 100% libre de humo de tabaco. Sin embargo, en la reunión que se tuvo hoy de la mesa directiva, la diputada Rosalina Mazari, quien es secretaria de la comisión y pertenece al grupo parlamentario del PRI, pidió posponer la decisión y dijo que la Secretaría de Salud del gobierno federal había enviado comentarios a esas iniciativas, con lo cual se debía de bajar del dictamen de referencia para las reformas a la ley general para el control del tabaco. Esto a las organizaciones civiles nos extraña mucho porque hace una semana el Comisionado Nacional contra las Adicciones, el doctor Manuel Mondragó, junto con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado César Camacho y también el diputado Jesús Zambrano, quien es presidente de la mesa directiva, se comprometieron en un foro aquí en la Cámara de Diputados para avanzar en estas reformas para que México sea un país 100% libre de un. Y esto quiere decir que no se permita fumar en espacios públicos cerrados y se permita fumar en áreas interiores de trabajo. Por eso nos llama la atención y queremos hacer un pronunciamiento público. En primer lugar, para que la Secretaría de Salud federal, si es cierto que mandó ese oficio para diferir la votación, muestre por qué argumentos presentó ese oficio en caso de ser cierto y la diputada Masari, o el grupo parlamentario del PRI, también diga exactamente quién fue el que mandó a posponer la votación de este punto. En México, cada día mueren 180 millones, 180 mexicanos por el consumo de tabaco. Anualmente son aproximadamente 66 mil. Esta decisión, conforme se posturga, definitivamente va a afectar la salud de miles y miles de personas. Si más del 90%, de acuerdo a la encuesta global de tabaquismo en adultos, está a favor de que México sea un país 100% libre de humo, ¿por qué se pospone esta decisión? ¿Es acaso la industria tabacalera la que está poniendo sobre la mesa recursos económicos para que estos diputados pospongan la decisión? ¿Cuáles son las intenciones que están detrás de todo esto? Ya nos pasó en el Senado y no queremos que nos pasen la Cámara de Directados. Definitivamente queremos que México sea un país 100% libre de humo. Organizaciones civiles de Argentina, Brasil, Colombia y Chile, la Organización Panamericana de la Salud, el propio Comisionado Nacional contra las Adicciones, se ha pronunciado públicamente a favor de estas iniciativas. ¿Quién es el que está deteniendo todo esto? Nosotros, miembros de organizaciones sociales, miembros de organizaciones sociales, estamos pronunciándonos aquí en la Cámara de Diputados ante la negativa que estamos viendo a que se discute en condiciones hoy. Estamos viendo que hay retrasos totalmente injustificados y lo que estamos viendo es que la industria tabacalera está teniendo incidencia en estos procesos cuando lo que deberían estar pensando los diputados es que deben defender el tema de la salud. El tema de la salud es prioritario y hoy sabemos que lo que causa el tabaquismo en este país es suficiente como para que fuera una prioridad el atender esta necesidad. Aprobar esta reforma es una reforma en realidad muy breve la que se tiene que hacer a la Ley General de Salud, a la Ley General para el Control del Tabaco y esperamos que los diputados lo hagan durante este periodo de sesiones. De no hacerlo seguirán enfermando y se seguirán muriendo mexicanas y mexicanos por la falta de atención que están teniendo los diputados. Esperamos que sean congruentes con el mandato que les ha dado la ciudadanía y que aprueben cuanto antes estas reformas para que México sea 100% libre. No queremos decir algo más que vergüenza, expresar vergüenza si es que se concreta esta dilación para que se discuta la reforma para el control del tabaco. Tenemos años de atraso. México fue el primer país en América que firmó el convenio marco para el control del tabaco en 2003 y lo ratificó en 2004. Pero nos hemos tardado mucho tiempo para cumplirlo. México requiere que todos los espacios públicos cerrados del país, tanto de recreación como de trabajo y de estudio, estén libres de humo de tabaco. La gente que fuma puede fumar en los espacios destinados a ellos, fuera de la posibilidad de contaminar de las partículas y de los vapores nocivos del humo de tabaco a quienes conviven con esa persona. Es inconcebible que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados haya dado marcha atrás a la discusión que estaba programada para el día de hoy, justamente para por lo menos aceptar que en todo el país, aceptar esa reforma para que en todo el país no se permita fumar en espacios públicos cerrados. Hay 11 entidades federativas que sí cuentan con buenas leyes, algunos están representados aquí, pero la mayor parte del país está desprotegido, en este caso por la inacción de nuestros legisladores. Primero fue en el Senado donde está congelada la iniciativa y ahora nosotros teníamos la esperanza de que una nueva legislatura en la Cámara de Diputados, con personas jóvenes en su mayoría, pudieran tener esta convicción de servicio, que atendieran a quienes les pagamos su sueldo, que somos la ciudadanía, y que no estén al servicio de la industria tabacalera, como parece ser que nos lo está mostrando este cambio en la discusión que estaba programada para el día de hoy, de la reforma para que se prohibiera fumar en todos los espacios cerrados del país. Afortunadamente tenemos algunos estados que hemos hecho nuestra labor, que falta poder trabajar mucho más hacia adentro, sobre todo la parte formativa, la parte de educación y la parte que le compete al Estado, que es la de poder informar a la sociedad acerca de todo esto. Así que bueno, yo creo que teniendo una estrategia nacional vamos a poder protegernos las y los mexicanos respecto a toda esta epidemia referente al uso de tabaco. Así que bueno, yo creo que lo que desde los estados estamos haciendo es sumamente importante, pero necesitamos poder hacer una estrategia realmente federal, porque somos todos los que de alguna u otra manera estamos relacionados con las consecuencias del humo al tabaco. Desde Querétaro estamos apoyando que se apruebe la ley o la modificación al artículo 27, que ya no permita fumar en bares y en antros, porque en Querétaro tenemos ya tres legislaturas promoviendo espacios 100% libres de humo y no se aprueba. Y bueno, se fuma en todos los antros, en todos los bares, amparados por este artículo de la ley 27 que permite fumar en algunos espacios. Por eso estamos apoyando que se apruebe a nivel federal la prohibición de fumar en espacios cerrados en público y de trabajo. En Puebla desde 2013 estamos impulsando una ley local y por supuesto que nos sumamos al respaldo a la ley federal. Es muy importante proteger el derecho a la salud. Es un tema de derechos humanos que las comisiones de salud de los congresos locales y del congreso federal tienen que considerar ante cualquier otra situación y ante cualquier otro interés que esté detrás de seguir postergando la protección del derecho a la salud de las y los mexicanos frente al humo del tabaco. En el estado de Puebla, el congreso local, la comisión de salud ha hecho caso omiso a esta solicitud que se ha hecho insistentemente desde la sociedad civil y también desde las autoridades sanitarias y otros órganos académicos y derechos humanos. Tenemos que venir al Congreso Federal a seguir insistiendo y también recordar que hay dos diputadas de Puebla dentro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Federal a quienes seguimos llamando a que se manifiesten a favor de la reforma del artículo 27.